Hola amigos, soy mis amigos de una vez más a Saramaru Vlogs. Como siempre, les de la bienvenida al canal, su amigo Cybert. Y en esta ocasión les traigo un duelo más. En esta ocasión les traigo mi baraja Dinotroking contra una baraja Saramangrid. Por cierto, me gustaría muchísimo que en los comentarios me dijeran después de ver este duelo. Si les gustaría que subiera el deck profile de Dinotroking que uso en este video. Y que también usé en el anterior y que usé en varios videos. Y también me gustaría mucho que me dejaran en los comentarios que les haré si este video una vez que terminen de verlo. Para poder mejorar esta clase de videos, amigos. Y bueno, ya sin nada más. Ah, bueno, también en la descripción les estoy dejando una playlist a todos los videos hechos durante la banlist de junio de 2020. O sea, este formato, bueno, formato entre comillas porque no existe en sí. Y la playlist a todos los videos que tengo de la baraja de Dinotroking. Y bueno, ahora sí amigos, ya sin nada más que decir. En verdad espero que disfruten mucho de esta idea. Y bueno, ahora sí vamos a ver lo que es este duelo, amigos. Y bueno, aquí vamos a la de piedra, papel o tijera. Gana mi oponente. Y elige ir primero. Y a mí me deja ir segundo. Y bueno, aquí vemos que él roba Zainet Mining, Salamangrate Gazelle, Parallel Exit, Salamangrate Roar y Nibiru. Yo robo Fossil Dict, Megalosmasher, Double Evolution Kill, Megalosmasher y Animador Narcosar. Y bueno, en este video vamos a ver por qué en mis recetas me gusta llevar este Megalosmasher y el Trucking de Agua. Y bueno, una cosa, me gustaría que en los comentarios me dejaran si les gustaría ver mi Deck Profile de esta baraja. Y así, recibo diciendo en los comentarios, subiré este Deck Profile para que ustedes puedan usarlo también. Y bueno, empieza su turno usando Zainet Mining. Aquí tuve suerte de que no tuviera otro Salamangrate porque hubiera podido activar fácilmente el efecto de Salamangrate Gazelle. Pase el efecto, busca Lady Vivox, invoca a Lady Vivox para hacer su búsqueda, busca a Salamangrate Spinning. Usa Material Link a Lady Vivox para traer a Salamangrate Bailings, que le añade el Santuario y encadena el efecto de Parallel Exit. Y bueno, usa Parallel Exit, Cadena 2 Parallel Exit, Cadena 1 Bailings, añade su Salamangrate Sanctuary. Luego activa el otro efecto de Parallel Exit para traer otro Parallel Exit. Y ambos a nivel 4, entonces hace Exit a Tractrix Rafflesia. Usa Spinning para darle poder a Bailings. Y luego revive a Bailings. Y usa ambos como material para traer a Salamangrate Sunlight Wall. El Spinning se va desterrado por partes de su efecto. Y ahora sí usa Gazelle porque un Salamangrate dejó el campo. Usa el efecto de Foolish Burial de Salamangrate Gazelle para traer a... para enviar a Jack Jaguar. Y aquí trae su otro Sunlight Wall para usar su efecto para recuperar una de sus Salamangrate Roar. Y este... usa a Jack Jaguar para poder traerlo. Usa el efecto de recuperación de Sunlight Wall para traer a Gazelle. Setea su trampa. Y bueno, aquí pasa algo interesante. Y es que esto es algo que yo les recomiendo mucho cuando se enfrenten a un Deck Trucking. Este... por ejemplo, aquí vamos a leer Salamangrate Roar. Cuando una carta de trampa o magia o un efecto de monstruo es activado mientras controles un Link Salamangrate, niegas la activación y si lo haces, escribes esa carta. Y bueno, aquí vamos a ver por qué es importante eso. Y bueno, busco con Fossil Dig a Baby Serasaurio. Y bueno, yo aquí activo a Trucking Barastos. Vamos a leer su efecto. Si esa carta es en tu mano, puedes destruir dos monstruos en tu mano o campo o boca arriba. Incluyendo al menos un monstruo de agua. Y si lo haces, invoca de modo especial esa carta. Y si haces eso, puedes esterrar hasta dos magias o trampas del campo o cementerio de tu oponente. Si ambos monstruos destruidos por ese efecto fueron de agua. Y bueno, si se fijan, este es un efecto completo. Entonces no es como que caiga y luego active el efecto de magias y trampas. Entonces es un efecto completo. Aquí lo que debió haber hecho era Salamangrate Roar. Porque así hubiera podido destruir mi Barastos. Digo, si hubiera... Si hubiera traído por el segundo efecto de Trucking Barastos un Trucking de mi Baraja. Pero hubiera evitado el efecto que hubiera desterrado su trampa. Y bueno, aquí uso el efecto. Lo deja pasar. Uso el efecto de Barastos. Como mandé dos Megalosmasher. Y bueno, aquí trata de encadenar. Y aquí le digo que no puede hacerlo porque es un efecto completo, como ya dije. Y bueno, aquí yo cometí un Mistlay. Pude haber también desterrado la Cynet Mining. Por esto me gusta más Dwelling Bug que Edo Pro. Porque te hace un mejor jugador, al menos en mi opinión. Porque cosas como estas, si te las recuerda el Edo Pro. Si te recuerda, oye, también puedes desterrar esto. Y no, aquí yo cometí mi error de no tan bien aprovechar y llevarme la Cynet Mining. Y bueno, ya le digo cómo funciona el efecto. De que es un efecto completo. Y destierro el Salamangrate Roar. Y bueno, ya de aquí puedo hacer tranquilamente mis efectos. Excepto por la Rafflesia. Uso a Animador Narcosaur para atraer la doble Píldora. Uso el efecto de Deviserosaurio para atraer a Lobby Raptor. El efecto de Devis Raptor activa para atraer al Ultimate Conductor Tirano. Ya que tengo los suficientes dinosaurios para hacer eso. Y este uso a Trucking Barastos y Animador Narcosaur para atraer a Nightmare Cerberus. Y aquí algo interesante es de que como traía a Salamangrate Sunlight Wolf apuntando a esta zona. No solamente me habría la posibilidad de ponerlo aquí sin ocupar mi propia zona de Extadex. Sino que también iba a poder usar el efecto de Nightmare Cerberus para robar una carta. Eso es algo que les recomiendo mucho con los Nightmares. Siempre revisen si no hay algo que les esté dando su oponente para poder usar su segundo efecto. Uso el efecto para destruir a Rafflesia. Y robo una carta. Desierro mis dos dinosaurios para atraer al Ultimate Conductor Tirano. Y uso la doble píldora desterrando al Baby Cerasaurio y al Barastos para atraer a Overtax Quattus. Y bueno, este lo uso para evitar la activación de alguna magia o trampa. Y bueno, aquí antes de moverme a mi Baral Face, al final de la Main Face 1, activa a Nibiru. Y bueno, se deshace de todas mis cartas. Me da el token. Y Nibiru cae de su lado. Y bueno, como no había Micellandiosaurio, no había manera en que yo pudiera evitar ese Nibiru. Y bueno, aquí invoca a Salamangre y a Gassel para hacer Full East Burial de una de sus cartas a Salamangre. Hace a Veilings. Recupera a Sunlight Wolf a su extra deck para atraer a Jaguar. Usa ambos para atraer a Sunlight Wolf. Trae el Santuario. Usa el efecto del Santuario para poder invocar otro Salamangre y Sunlight Wolf usando al mismo Salamangre y Sunlight Wolf. Activa su efecto para recuperar su magia. Usa su magia. Esta creo que funciona como Mosse Reborn. Activa Sunlight Wolf para recuperar uno de sus muendros de fuego del cementerio. Usa los tres como material de Sling para... Bueno, aquí creo que hizo un... No, 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 no. Ya usa Access Code Toker. Y aquí tiene 4300 de ataque. Y bueno, puede usar el efecto de desterrar algo para destruirlo. Aquí seteo al Bellicerasaurio esperando que use el efecto de Access Code Toker para generarme un poco de ventaja. Usa Salamangre y Gassel. Eso es algo bastante bueno. Incluso Salamangre y Gassel aún no te siguen sirviendo bastante. Ahí usa a Spin y a Gassel como materiales para traer al Update Jammer. Este es el que ayuda a que el Access Code Toker ataque dos veces. Y este usa su trampa para negar el efecto de Baby Serasaurio. Y aquí finalmente ataca con el Access Code Toker. Y bueno, ya hacemos Sidex. No recuerdo bien que metí. Él hizo ir primero. Y bueno, aquí tengo un robo que pudo haber sido mejor, pero no estaba bastante mal. Y bueno, sobre todo porque ahorita no tiene Hand Traps con las cuales responderme. Activo Diagrama Dragónico. Busas de Glicerasaurio. Efecto de Glicerasaurio. Aquí cometí un Mistake. Tal vez pude haberlo jugado mejor. Trae el otro de Glicerasaurio. Y bueno, trae aquí al Miserinosaurio. Este, uso el efecto de mi Cerenosaurio para traer al Arcosaurio. Arcosaurio destruye otro Blicerasaurio. Y me trae mi Píldora. Trae otro Blicerasaurio. Activo el efecto de Oviraptor para destruir un Blicerasaurio trayendo otro al campo. Y el que acaba de ser destruido me trae a Megalosmacher X. Y aquí es donde les digo que por eso me gusta así traer Megalosmacher X y el Trucking de Agua. Ahorita van a ver. Usa el efecto de Litozajin. Destruyo mi Blicerasaurio y el Gigante Rex. Y destierro el Axe Skull Toker, el Abyss Dueler y Baguska. No tenía caso desterrarlos a la Mangrate porque siempre se están recuperando. Y solamente puedo desterrar uno por nombre. Si pudiera, pues desterraría a los tres Sunlight Walls. Traigo a Megalosmacher X. Uso a Arcosaurio y a Litozajin como materiales para IP Mascaraena. Uso el Double Evolution Peel para desterrar al Rex y traer al Tirano. Y el efecto de Rex se activa. Y aquí tengo la jugada de poder hacer a Evolzar Lakia. Tengo la jugada de poder hacer a Bahamut Shark para poder traer al Togalí Ozon. Seteo mi Infinite Impermanence. Y bueno, aquí tengo bastantes jugadas yo de Inrespuestas. Y bueno, trae a Jack Jaguar. Aquí permito la jugada. Permito la jugada. Creo que sí. Ah, no. Aquí, Cadena 1 Bailings. Cadena 2 para el Exit en manos. Cadena 3 Infinite Impermanence. Cadena 3 niega los efectos de Bailings en campo. Cadena 2 para el Exit resuelve trayéndose a él mismo al campo. Cadena 1 Bailings trata de activar, pero es negado su efecto por... Bueno, sí activa, pero el efecto es negado por Infinite Impermanence. Ahí importa tener la diferencia. Luego resuelve la cadena y pasa a hacer su Cadena 1 para el Exit. Una vez que es invocado, activo el efecto de Tirano para ponerle esos dos invocabajo para que no pueda hacer Exit. Y destruye a Ipe Mascarena. Cadena 1 usa Salaman Great Spinning para darle poder a Bailings. Aunque ahí en realidad lo que quiere hacer no está en el poder, sino poder traer otro cuerpo al campo para poder hacer su Link. Trae a Sunlight Wolf. Aquí pienso si hacerlo o no. Sí termino negando con Lagia. Y aquí luego activa su magia que funciona como una Monster Ribbon. Y decido negarla con Togda Liossom. Aquí cometí otro misplazazo que fue no recuperar algo de agua con Togda Liossom. Pasa. Como dije, por eso prefiero Dueling Book. Porque te enseña que no te acostumbra a tener... Vaya. Dueling Book te acostumbra más bien a tener tú mismo que acordarte de tus propios efectos como lo sería en un duelo normal. Y bueno, pasamos del siguiente turno. En Standby se hizo algo en Match. Decido quedarme con mis dinosaurios. Esta es la de Atributos. Entonces decido quedarme con mis monstruos de luz. Más bien, no puedo invocar a Odiraptor. Su otra trampa es la Great Digger Straphole. Y yo tengo la... Bueno, yo tengo aquí seteada su magia, pero para que no la puedo usar. Me paso a batalla. Me ataco a sus dos para el Exit. Haciéndole 1000 de daño por cada uno. Pasamos a su turno. Me roba el Offen Match. Paso a mi turno. Activo Fossil Dig para atraer a mis dinosaurios. Activo mis dinosaurios. Usa Gravedigger Sol para que no se devuelvan inmunes mis dinosaurios. Activo mis dinosaurios para atraer al Animador en Arcosaur. Activo al Animador en Arcosaur para atraer la Double Evolution Field. Destruyendo mis Oblipin Moviraptor. Y aquí se rinde. Y bueno, vamos al tercer duelo. Aquí elige el ir primero nuevamente. Y bueno, aquí ya sí tengo Saivek para ir segundo. Por ejemplo, metí la Twin Twister, la Infinite Impermanence. Y bueno, usa Salamangrape Circle. Ahí usa Salamangrape, bueno, trae a Salamangrape Gazelle. Usa Lady Bebock. Activo Infinite Impermanence para que no pueda buscar. Trae a su Veilings. Bueno, combo básico de los Salamangrape. Trae el Santuario, Veilings de nuevo. Gazella para hacerle foolish a una de sus cartas. Spinny, trae a su Sunlight Wall. Trae a Spinny. Efecto de Sunlight Wall para atraer a Gazella. O recuperar un monstruo de fuego y decide que sea Gazella. Luego usa ambos como material para hacer a Sunlight Wall. Para poder recuperar su Salamangrape Circle. Cetea las tres cartas. Y bueno, por ejemplo, aquí va un Mistake cometido por mi oponente. En Scan by Face. Activo Twin Twister. Descarto a Miserenosaurio. Y targeteo sus dos cartas. Y ya después me dice. Oh, Diablos, puede haber encadenado la Salamangrape Circle. Porque es una Quick Play. Pero bueno, pasan los Mistakes en Yu-Gi-Oh! Y hay que poner atención. También me pasó durante este duelo. Uso a Miserenosaurio para poder traer algo. Para intentar traer algo. Y bueno, me responde con Ash Blossom. Aquí hay algo que me parece curioso. Y siempre hay que poner atención. Es de que me pregunta, oye, si podía hacer de Ash a eso. Y le digo, sí, no hay ningún problema. Porque Miserenosaurio solamente hace inmunes a los monstruos del campo. Entonces salgo en Cementerio. Un vino que active en Cementerio no se vería inmune al efecto de Ash Blossom. Activo Animador Narcosaur para traer mi Magia. Traigo la Double Evolution Pill. Y bueno, no traía los materiales para... O el Vanish Holder, por así decirlo, para poder hacer algo. Usa el efecto de Sunlight Wall. Para recuperar su magia Salamangreid Circle. Trae a Foxy. Trae a... Bueno, trae al campo a Foxy. Usa ese efecto para... Traer... Bueno, no trae nada. Porque él no trajo nada a Salamangreid. Trae a Bailings. Efecto de Salamangreid que hacele en mano. Se invoca. Y trae a Spiny. Una cadena de efectos bastante buena por parte de los Salamangreid. Y aquí hace de Link a Hitlio. La verdad no sé cuál es el efecto de Hitlio. Usa a Update Jammer. Y aquí viene una muy buena jugada. Que fue ya... Bueno, hizo a Transcode Toker. Ese efecto de Transcode Toker. Para traer a Update Jammer. Y aquí es donde ya puede usar bien el efecto de Update Jammer. Y porque Salamangreid que es un Nusex. Tiene un Nusex de lente para Access Code Toker. Update Jammer deja que su Access Code Toker ataque varias veces. Entonces no solamente va a poder destruir a mi Arcosaurio. Que bueno, en ese caso no tendría caso. Porque tiene cero de ataque. Lo único que... Por lo que tendría ese incentivo a destruirlo. Es por si alguna razón tuviera un Nusex en mano. Pero obviamente no lo iba a tener. Pero sí decidió usar el efecto. Y aquí ya finalmente tiene doble ataque. Y ya es GG. Porque tiene 5300 de ataque. Ahí ni única salvación me hubiera sido tener Kuribo. O algo similar en la mano. Y bueno, este... Ya finalmente admito derrota. Y bueno, eso fue el duelo. La verdad es que un duelo bastante interesante. Los Salamangreid me parecen un deck muy muy interesante. Y bueno, como dije. Me encantaría que me dijeran en los comentarios. Si les gustó la... Bueno, mi receta de vino. Si quieren que la muestren en el canal. Si... Bueno, ya si recibo varios comentarios diciendo que sí quieren que muestre la baraca vino. Lo subo sin ningún problema. Y bueno, amigos. Ya sin nada más que decir. Espero que hayan disfrutado mucho de este duelo. Y bueno, amigos. Como siempre. Muchísimas gracias en verdad por haber visto este video. En verdad no sé en cuántas caridades que me parece que lo hayan hecho. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté este duelo y haciendo este video. Y bueno, amigos. Me encantaría por favor que en los comentarios me dejaran el... Todos mis duelos y cosas que tengo con Dino Truckinque en este canal. Y toda la playlist para todos los videos del formato actual. Y nos vamos a seguir en ocasión, amigos. ¡Sura! ¡Suscríbete al canal!